Acompáñame a mejorar tu estilo de vida. Síguenos en nuestras redes sociales. Hola amigos, mi nombre es Pola Mochón y estoy feliz de estar nuevamente con ustedes. ¿Están listos para ponerse en forma con la mamá fitness? Estoy segura que sí y yo también. Queremos la mejor de su actitud porque en esta ocasión vamos a hacer 5 diferentes ejercicios y son 3 rondas únicamente. ¿Listos? Miren lo que vamos a necesitar. Un par de pesitas de peso medio y un más. Eso es todo. Pero sí, la mejor actitud. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar calentando nuestro cuerpo. Vamos lado a lado. Las piernitas bien atrás, tocando las pompis. Vamos, bien a lado. Eso. Muy bien. Vamos, 4, 3, 2, 1. Rodilla al frente. Y 1, 2, 3, 4, con fuerza, 5, 6, 7, 8. Vamos al lado. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rodilla al frente. Y 1, bien arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Vamos a ponernos aquí en un descuadro un poquito más amplio. Vamos, vamos lado a lado. Perfecto. Lado a lado. Nos quedamos de un lado y vamos a hacer golpecitos pequeños. Vamos, 4, 3, 2. Vamos al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos al otro lado. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambiamos de lado. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cerramos un poquito nuestro compás y vamos hacia abajo. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mira lo que vamos a hacer. Y 1, bajo, 2, bajo, 3, bajo, 4, bajo, 4, bajo, 3, bajo, 2, bajo, 1, las dos, las dos, bajo, 2, vamos, 3, vamos, 4, vamos, 4, vamos, 3, vamos, 2, última vez. Perfecto. Estiro, cierro piernitas y estamos listísimos para comenzar con nuestra primer ronda. Miren lo que vamos a hacer. Con la pierna estirada vamos a tratar de bajar lo más posible y regreso y hago un bicep completo hasta abajo. ¿Lo ven? Bajo y subo. Apreten el abdomen para no caerse. Son solamente 12 repeticiones. Ahora recuerden que si se llegan a caer o a tambalear es muy normal, no pasa nada. ¿Ok? Vamos. Bien arriba el bicep, bajo y bajo y controladito. Muy bien. Vamos abajo. Eso. Las dos piernas están estiradas. Vamos. Perfecto. Jalen el abdomen. Muy bien. Jálense. Vamos súper. Y concéntrense muy bien para no caerse. Última vez. Vamos. Vamos. Y vamos a cambiar de lado. Lista. Sacudan un poquito las piernas para comenzar con el otro lado. Y comenzamos. Y bicep. Perfecto. Vamos abajo. Y el bicep es completo. Fíjense cómo estiro las manos. Vamos. Y subo. Bajo. Vamos hacia abajo. Y jalen el abdomen. Todo el tiempo el abdomen está jalado. Eso nos va a ayudar a mantener el equilibrio. Ahora, si la pierna está estirada y estamos jalándonos hacia arriba, también nos va a ayudar a no caernos. Piernas bien jaladitas, bien estiradas, con fuerza. Métanle fuerza a la pierna de apoyo. Recuerden que es su base. Si la base está firme, pues es muy raro que el edificio se pueda caer. Entonces, la pierna de apoyo es nuestra base. Vamos. Dos más. Perfecto. Última vez.